Saludemos la patria, orgullosos de hijos suyos podemos llamar y juremos la vida, animosos, sin descanso a su bien consagrar. Saludemos la patria, orgullosos de hijos suyos podernos llamar y juremos la vida, animosos, sin descanso a su bien consagrar. Consagrar, 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 consagrar. De la paz en la dicha suprema, siempre noble soñó el salvador. Fue obtenerle su eterno problema, conservarle su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir, en seguir por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque de ruin deslealtad. Desde el día que en su alta bandera, con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. En la entrevista de mañana, Marisol Dorat recibe a... Serina Padilla, presidenta de Banco Hipotecario. René Castelló, apoderado judicial de Banco Hipotecario. Y a... Alexander Beltrán, director ejecutivo de Fondo. Ae, a las 6.30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Muy buenos días, El Salvador. Qué bueno que despertó temprano en este jueves para poder informarse con nosotros. Esperamos que su jornada sea de mucho beneficio y, sobre todo, con buena información. Nelson, buenos días. Buenos días, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tú qué tal? Todo bien. Gracias a Dios. Aquí Liso para informarle a todo el pueblo salvadoreño de todo lo que ha sucedido en nuestro país y el mundo. Iniciamos de inmediato con nuestros titulares. Bienvenidos. El presidente Nayib Bukele destaca reducción sin precedentes de todos los hechos delictivos en los primeros dos meses de este año. Rápida intervención de la Policía Nacional Civil permite capturar a agresor de adulto mayor cuyas acciones se viralizaron en redes sociales. Al igual que El Salvador, Estados Unidos anuncia entrega del antiviral para tratar a los pacientes de COVID-19. Gobierno avanza con la distribución de materiales de construcción para la mejora de los centros escolares a nivel nacional. Y en este jueves también diario El Salvador.